qué estarán haciendo hola hola buenos días mi gente bella el día de hoy esperamos así es y hoy estamos con un nuevo video acompañada de yo soy Willy gracias por invitarme a su canal gracias para nosotros es un gusto que usted nos acompañe a mi me daba pena visitarme como son famosas no sé cómo me van a recibir yo quiero decirles que confesarles que yo soy fan de ustedes ¿qué le parece nuestro contenido? está muy bonito también damos autónomo también, a ratito me firma mi camisa aquí me lo pone yo soy yo aquí me lo pone no, la verdad estoy pues súper contento de estar de nuevo acá con ustedes mi gente, les dije que se van a ir buenos videos así que viajamos desde Estados Unidos prefiero visitar esta comida bueno, hoy es el día que vamos a empezar a repartir ayudas aunque yo vine el domingo pero no había podido grabar con ellas con algunas circunstancias pero ya se resolvieron y ahora ya estamos de lleno acá en mi canal yo soy Willy o en nuestro canal nuestro nuestro por favor ella es mi jefa hola nuestro querido así que se vienen muy buenos videos pero queremos recordarles que tenemos un canal que se llama aventura del team yo soy queen esos videos están pura papa así que si usted no se ha suscrito mi gente vaya ahorita salga de este video usted va a suscribir y luego viene acá con nosotros le voy a dejar el link abajo no se pierda no se pierda porque este video va a ser precioso una sorpresa acá no vamos a pedir para quien le llaman pero miren miren levántele y la idea pues es hacer un regalo para que cuando no sea tan simple y la impresión entonces quienes aman yo amo abrir regalos por lo tanto aquí como aplicamos la creatividad gusta la creatividad hablando vamos a dejar esta cajita pero que bien bonita y miren yo sé que ustedes tienen más o menos idea de quién es para una niña pero no diremos para qué vieron que vale la pena tener un equipo de chicas ¿por qué? porque ellas son creativas son muy detallistas lo que nosotros los hombres lamentablemente nos falta entonces yo hubiera comprado televisora y subo la caja y la voy a entregar pero que bueno pero llevarlo de esta manera como que más alegría para la persona que va a recibir y deberían de aplicar eso los ambos yo tengo un consejito en la quinienda porque si solamente salgo en Yo Soy Willy ya conocen a la tía ya conocen a la tía y miren así que yo sé que el público también lo está esperando el público de allá también del otro canal también nos está esperando que subamos contenido en este canal continúen chicas continúen eso un consejito no puede no puede no puede mira tuvo que tuvo que intervenir Carlita se habla medio a esto nada más y usted usó sus habilidades si aquella la bicicleta dice la ropita y aquí miren siempre aplicamos mi gente el trabajo en equipo el trabajo en equipo es importantísimo que se aplique en la familia entre amigos si hay trabajo en equipo siempre siempre se va van a salir mejor las cosas exactamente lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro correcto ya varios cerebros en acción dos cabezas piensa mejor que una si ya se le ocurre pegar aquí a mí se me ocurre pegar aquí ahí la llevan miren ahí la llevan estas chiquillas chiquillas a todo terreno estamos pensando seriamente en levantar una emprendimiento mejor decoraciones yo soy Willy vaya pues alícese ya todo no hemos subido el video ya todo aquí armamos sorpresas decoraciones todo de todo un poco ese va a ser nuestro nuestro eslogan de todo un poco de todo un poco hasta la moña mira hasta la moña no se pongan con sus moños es un dicho muertorriqueño no te pongas con tus moños aquí hay mucha variedad miren si quieren venir a comprar para toda la gente que vive acá en Hualán estamos enfrente estamos de Oasis Ebeneser Comercializadora Ebeneser aquí le ofrecen los mejores artículos hay de todo un poco así que esta es este es un anuncio no pagado ni rebajado anuncio no pagado ni rebajado un televisor para alguien muy especial que a ustedes les va a gustar y que a muchos de ustedes les gustaría que se le llevara un televisor a esa personita así es así que usted no puede perderse la sintonía de este video no lo adelante porque si no se vale si no lo va a castigar el señor acompáñanos mi gente usted no va a fallarnos va a estar fuertísimo mi gente así que pausa me estuviste esperando cuánto tiempo dos años y dónde andaba yo en esos dos años ¿dónde andaba en esos dos años yo que vos me estuviste esperando? dos años dos años dos años me estuviste esperando y mire quién viene allá mire Willi mire eso ella no me quiere a mí ella no me quiere a mí hola mi abuelita ¿cómo está? ay torteando torteando está torteando está a mi oílo es a tiempo y ahí saludalo a mi saludos no ella no es de muchos abrazos no no la azulmita hola azulmita y la azulmita saludamos dos años dos años más pero ¿qué dos años me estuviste esperando puede creer y a mí cuánto tiempo me estuviste esperando ¿cuánto tiempo me estuviste esperando a mí siete siete días quizás fueron cuatro días mira las botitas me trajo una muñeca que le mandó cuando te trajeron la muñeca que te mandé yo ¿y te gustó? yo te traje un ropecabezas esos son regalos aquí aquí está atrás de la caja para que trabaje en construcción es algo de construcción es para que el trabajo de construcción pegando blog así ¿viste cuando pegarlo? para eso es vamos las tortillas las tortillas las tortillas por ahí la vi estrenando pila blanca contenta ¿qué tal blanca? bien ¿cómo está? bien me alegro verla le dijimos blanca que la próxima vamos a venir con Willy me alegro verla después de dos años ¿qué tal? después de dos años ¿qué tal blanca? ¿dice que dos años me estuvo esperando? ¿qué tal blanca? qué guapa está usted la estuvo esperando dos años corazon José viene corriendo el trabajo por verla ay qué chula blanca ¿qué te hace? ¿no quieres tomar café? ¿café? ¿no quieres esperar tu café? ¿no quieres tomar café? ¿no quieres tomar? pero mira el bocato ay qué bonito enséñale acá qué bonito miren Dios bendiga esta familia miren qué bonito y se hicieron caso de poner ahí la manguerita y dividieron así como que ahí se bañan ¿qué tal? ¿compraron manguera o blanca? la niña Milma me lo regaló ay miren qué calidad qué bendición ay miren blanca tan atenta muchas miren como ustedes saben wow blanca gracias se le está cayendo quítelo le vamos a ayudar ahí está le echamos el cabecito tenga tinta blanca lo está haciendo como un café déle déle no tenga pena muchacha muchas chicas de la casa ¿eh? para el pan ahí hasta con pan no muchas y vos unita no vas a tomar no vas a tomar café bien estaba esperando a Willy mi amor y está no fuerte porque el café fuerte no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta y con pan porque ya nos dijo está calientito miren buenísimo nípido la pura uva tenemos lo mismo expuesto y usted no va a comer con él también venga venga tu lengua ajá y con más tu lengua ajá y con más tu lengua ajá ajá ya dijo con permiso con permiso vayas pero no pues este es un gran detallazo un avión allá baby a buscar me vienen yo les dije que vinieran pero las 12 antes igual que nosotros espere un rato estoy grabando todo Willy es puntual es igual a nosotros igual a las trabajadoras claro que sí para que nos digan que la canchita ya no la dejamos comer no es que en veces papilas gustativas no es que casi siempre cuando nos dan yo ando grabando pobrecita va y yo grabo y grabo y grabo come ay pobrecita y no come ¿no? no come pobrecita por eso es tan delgadita miren miren pobrecita entonces hay vida hay que comer mientras se puede hablar ¿sí? 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 habrá que comer sí sí hay que comer no sé no importa y lo más bonito comer todos juntos en unión barriga llena corazón contento y un corazón alegre dice que hermosa el rostro otra cosa es que no es el lugar son las personas école, école, école eso mero eso, eso, eso ahí está ¿y qué crees que traemos ahí? es cuento para pegar eso es cuento para pegar la inocencia mi amor si está lindo ¿para tu papá? tan linda ¿para quién es? para mi papá vos me vos me extrañabas mucho a mí querías verme en serio me preguntabas por mí preguntabas por mí ¿y qué te decían las muchachas? que ya va a venir que ya va a venir y viste que ya estoy aquí ¿me querés mucho? dijo la blanquita ¿no me querés? bien te quiero mucho decíme dijo la blanquita su ermita es bien linda la gente la quieren bastante dicen que esa niña es tan inteligente tan inteligente yo creo que todas las niñas son lindas inteligentes pero esta es la más inteligente que nosotros hemos grabado la niña más inteligente que hemos grabado para actuar y para actuar y para hacer sus ocurrencias así la vez de que hablamos del teléfono cuando venía 3 meses sí a mí el hijo el número del teléfono le dijo cómo le tenía el Face ¿no? ajá es bien es por ¿cómo hace cuando está jugando con el teléfono? si ella recién que usted lo compraba tú ahí que ni comía estás chateando aclaremos aclaremos que es un teléfono de juguete no tiene para echar no claro que no es un teléfono que solo se le presiona una tecla para son como unos círculos que tienen que agregarlos entonces es de manera de concentrarse trae como agua el teléfono exactamente ahí está Willy mire mi gente vino con nosotros lo invitamos lo invitamos blanca oiga blanca mire blanca ya va a venir ya va a venir blanca contento estar acá blanca de verdad y que la gente le ha ayudado a ponerle sus puertas mire que bonito se mira la casa ¿eh? bonito está bonito yo estaba analizando el otro día de que cómo les cambió la vida porque José ahora tiene trabajo todos los días cerca y antes por día nada más por día y gracias a Dios pues poquito a poco pues va sacando adelante a su familia la vida allá era bien difícil para ellos en la unión encerrados en un cuartito de dos metros por dos metros con el miedo de que se derrumbara verdad blanca y caer esa pierna encima de la casa o con una piedra que se destruyó era un gran peligro José comentó aquel día que mejor prefería que dormían la blanca y las niñas y él estar afuera mirando ese cuando yo conocí el caso las niñas no alaban sus mitas nosotros llegábamos siempre con los solitos así bien tristes bien tristes toda la vez llegábamos mire ahora al gusto ver la niña bien dada siempre sonriendo hola Dairin Dairin diga hola blanca también blanca también para un gran cambio ella se mira más contenta como que recobró vida exacto y en todos los ámbitos tanto en el área personal en el ambiente que ahora ella mantiene el índice feliz verdad feliz en su casa propia nadie tiene que hacerle nada y lo que admiramos de blanca y siempre lo recalcamos es de que siempre venimos vengamos a la hora que vengamos bien limpio bien limpio a ella la cosita bien ordenada ahora ya es un hábito de ella de que tiene que limpiar todo y que bonito arreglaron ahí ahora ya no está toda aquella botella que estaba ahí todo lleno ahora tiene su su pila todo bien organizado porque ahora ya sabe que lava aquí y a la hora de bañarse pues se pasa por ahí bonito tan bella yo te quiero mucho te dieron el juguetito pero bueno no no sé no no sé ahora está el primer paso fue el cusco muchas gracias blanca estaba bien deliciosa el café algo sencillo pero el corazón para que hermes huevos esos huevos son muy educativos de nada y a su humillita la doctora la doctora la doctora la doctora no me importa un pan quiere un pan recalquemos porque siempre traemos mi gente siempre traemos jueguitos para que ellos puedan sacar su creatividad y para que vayan concentrados esto les sirve bastante para que ellos desarrollen su cerebro su mentalidad yo creo que mi mochila se cayó carlita porque dice que Willy se va a mojar porque Willy fue a cerrar los videos del carro se va a mojar Willy mi amor le digo venga vamos a jugar se va a mojar no te preocupa por mi mire te preocupa por mi porque me moja porque no para que no para que no jude abramos yo como nunca tuve jugueto y no se ni como se abre en verdad solo arrancanle ahí yo tampoco tuve porque no se ahí ajá ahí es quitarle así yo pensé que se podía dejar como completita para poderla volver así así lo abro te lo abro que fue que fue lo abro y si se pasa para allá de qué lado la surmita exactamente eso se hace son como sillitos lo voy a grabar de aquí para que se vean de verdad son puras sillitas que van a grabar ajá quiero ver enseñe se ha gay folding hair uy ay vamos a ir gringo ya habla inteligente como va hablando yo soy gringo yo soy gringo yo soy indio yo soy indio venga 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 hay una aquí que es la base mire la doctora ajá hay otra aquí eso tan bella acá aquí en el oído o qué hay una así ve vamos a poner ahí eso y escuchas el corazón de las personas escuchas el corazón tuyo tú 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 vamos a hacer una reunión de personas para que se sienten ¿verdad? vamos a hacer una fiesta grande con estas todas ellas esto va a ser una actividad masiva masiva esa es la celebración de los 300 mil suscriptores de Yosei Gumi así es así que si aún no se ha suscrito por favor suscríbanse porque ya casi vamos a llegar a los 300 mil y mira ya como eres cuidadosa con los 300 mil suscriptores de Yosei Gumi pregúntenle algunos colores a ver si saben Solmita ¿qué color es este Solmita? el color ¡ay! ¡bravo! ¡bravo! este ¿este? rojo rojo ¿este? ¿verde? viste ya saben ya saben los colores que bueno mi amor ya jugamos con Solmita ¿y ahora qué sigue? Carlita ¿qué piensas? y si dejamos que Solmita le abra el regalo que le mandaron a Josei ¿por qué no se lo ponen en la mesa? no pero párase y lo abre de este lado ajá a ver que le mandaron a tu papá dale 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 ¿qué cae por aquí? ahí viene abrigo un poquito 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 ya vamos a seguir detenganlo que no se le puede caer no, pero tengo eso no es lo que dijo el señor que era para Josei eso no es ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿no será para Solmita? ¿será que se equivocaron? se equivocaron es para Solmita ¿qué es? ¿para qué Solmita? ¿qué es? ¿qué es? busca la tele ¿pura tele? ¿y si es tele? ¿para quién es? ¿y es una tele? para luz ¿para mí? ¿para luz? vamos a ver entonces si es tele ahí se ve a la mesa que es la nota vamos a ver si traiga un poquito ahí aquí está andate por de qué lado Solmita aquí lo hacemos ¡ay! 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 si es tele ¿qué es? ¿qué es? vean la calle vean esta uuuuuuuuuuuu me gusta la tele es una tele es una tele para ver para ver ¡ah! que vas a ver aquí calatura calatura a mi me gusta cuando justo calatura mirá uy ¿te gusta? ¿Qué vas a ver aquí? ¿Pero qué vas a ver? Calaturas Calaturas Qué bonito Zulmita, ¿estás feliz? Ay, está linda Ahora te van a ayudar a ¿Usted sabe de dónde está? De la mesa Eso, eso, eso se tiene que poner Aquí ya las que ya son profesionales en eso Las chicas dicen que lo van a armar Tienen que darle vuelta Patas arriba, dijo ¿Ponerlo en aquel cuento, ve? ¿De veras? Sí ¿Cómo se va? ¿Dele vuelta? ¿Así? Ajá No cae No, no cae No, ahí déjela A lo mejor lo tenga ¿Y? ¿La ponemos así? Ay, no, no Las patitas dicen Quitan la silla La calatura La calatura ¿Cómo es? Zulmita, mírame Zulmita ¿Qué vas a ver en la tele? Calaturas Calaturas ¿Vas a ver calaturas? Sí Por eso le decían Pero Deberían de pararlo Porque si no se va a raspar ¿Te lo detengo yo? Ajá El pueblo unido Jamás será vencido Con la chinita Lo pusimos en aquel Dijon de Flory Ah, pero Con razón Que veo Chulo Me voy a ir Por de aquel lado Para verlos Perfecto Se me Ay, por fin Se les ocurrió Compramos el armador Estamos prosperando Ya tenemos Esas herramientas Estamos ¿Qué posibilidades hay Que me preste este ¿Y cuándo le doce? No tiene que apretar Lo de todo Sino que poner El otro primero Y irlo ajustando Poco a poco Cada uno Ahí anda La doctora Dairi ¿Está contenta? Pero la industria De ella va A pegarlo Venite para acá Zulmita O aquí va Venite para acá Hoy le alegramos La vida A un par de niños Sí Esto va a quedar Marcado para ellas Porque un niño Quiero No pues se aburra De estar solo jugando Y de vez en cuando Ya se va a caer 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 Está bonita mi amor Está bonita mi amor La placa Sin placa Sin placa los problemas técnicos aquí estamos estamos ahí va a ver cómo se aprende todo dice miren como se pone lo están poniendo bien solmita este es el cargador correcto ah para poner cámaras se puede ver allí dice mira para poner cámaras para ver si se meten los mañosos a la casa usted confirmó lo que yo dije en el vídeo anterior no en este es cuando comenzamos allá en los hombres perdón perdón hombrecitos yo tengo una telita por allá en mi casa y yo sí creí que esto quedaba flojo tengo como dos años no 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 se ve todo así niña no se ve a perfección mire ve ahí dice ve que hay que quitárselo no lo digo yo lo dice la empresa lo dice la empresa lo dice la cancha ahí dice la manita lo que dice la cancha cuidado se va para atrás ah ah sí pero usted debe quitarlo por eso sí bueno no le van a tocar los polvos la pantalla no Blancanía hay que limpiar con trapo ah esto lo se limpia con un trapo con un trapo seco se le quita el polvo nada más va a decir si va agarra con un trapo seco se le quita la mano y hay que esperar que todo así y cuidado nena y y qué tal cosa qué tal cosa y y y cosas y siempre 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 lo mismo para probarla la caratura pero fíjese que cuando venimos encontramos a su hija torteando verdad que encontramos a Dairin torteando así que las tortillas ya están no le voy a pasar la mía con el radio el gran plástico de las baterías esto ya trae es una USB no necesita calidad baja ahí está mira como le llaman el cable está más verdad pueden ver canales de noticias para las niñas si ustedes quieren poner después de este cable pueden solicitarlo pero se paga mensual se paga 60 mensual $1,300 $1,300 no se instalado no $250 la instalación la instalación es una sola vez después te quedas pagando te quedas pagando nada más $60 mensual pero puedes ver noticias novela no miraba no verdad blanca no no novela porque si no novela la que es español o es español ¿es aquí? ¿es aquí? ¿ahí es? no no nena ¿y de dónde? ¿y de dónde? ¿cómo se llama eso? no carla que bien tú no sabes oír creo así la letra no porque es que voy a oír bien ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿sabai? jajaja el ¿sabai? jajaja vamos a ver cómo lo hace chinito ay chumita di ames di di jajaja 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 y es antimetidos la tele porque de acá mire 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 no se ve el teléfono de Dios de Huele yo soy Willy antimetidos antimetidos hasta aquí donde está el más y ahí le tira hasta YouTube tienen que vean los videos de Dios de Huele ahí se pueden ver ustedes si ponen internet uy muchas uyy uyy de Jorge el Curioso hay mucho esto me lleva a mi infancia a mi si funciona pero hay que enseñar las onzas ¿verdad? vamos a usted le va a decir quien lo mandó primero que le den las gracias y luego portamos y usted le va a enseñar como correcto fuera de cámara le van a enseñar como usarlo porque es importante que sepan este televisor se los envía Rafael y su mamá Flora ellos son de Puerto Rico de la isla del encanto mire que bonito así que ahí mira para acá para la cámara muchas gracias Dios que la cure que la cure ¿verdad que está enferma? díganos un beso a Rafael y su mamá Flora decirle que vas a ver ahí calaturas calaturas caricaturas muchas gracias por esa tele que le mandaron a mi hijo que es su deseo que te han ido si tenía ese deseo que tiempo va que tiempo estoy muy contenta yo me la vendí yo creo que esta vez Blanca está bien emocionada cuando los hijos de uno pues desean algo y uno no puede comprarse y que alguien viene se lo regale te siente bien bonito ¿verdad? si si y nosotros también nos alegramos porque como es ella ¿cómo voy a traer una tele? ella hace tiempo que estaba pidiendo la tele y ahora la tenés ¿se le concedió? ¿estás contenta? y le dijimos a ella que era un material para José así le dijimos material para José para que ponga blog ella se la creyó como lo traíamos como regalo como regalo así tapar pero hoy día ya tiene su regalía para que pase ahí mirando todo el día para que se te estén cayendo muñequitos como lo mira como que dices pongamela pues pongasela se me va y empiezo bueno y pues muchas gracias mi gente por haber llegado hasta el final de este video como equipo de trabajo pues nos sentimos muy privilegiados en primer lugar pues porque hoy el jefe anda con nosotros y yo sé que a él en todos los casos pues lo ama lo aprecia y también gracias a usted por formar parte de este equipo tan importante de verdad que bendecimos la vida de Willy que Dios puso en el corazón el abrir este canal que ha sido de gran bendición para muchas personas para muchas familias el llegar a una casa y ver aquellas muestras de agradecimiento ver lágrimas llegar y decir nos hemos copado con casos que dicen ay no perdía nada que poner hoy llegamos con una compra de verdad que eso es muy satisfactor y así que gracias mi gente a usted por formar parte de este equipo también suscríbase si no ha sido suscrita y pues nos vemos en una próxima así es muchísimas gracias y recuerden allí en pantalla aparecen los números para que se pueda comunicar y unirse a este gran equipo así es cualquier ayuda que quieran enviar a la familia de José o a las niñas pues ya saben que con gusto venimos nosotros a dejarnos dejarla verdad así que gracias por ver nuestros videos también los quiero invitar a que me sigan en Facebook me pueden encontrar como yo yo soy Willy en todas mis redes sociales estoy como yo soy Willy nos vemos en el próximo video hasta la próxima gracias gracias Gracias.